La tribuna en el aeropuerto internacional de Al Maktoum estaba lleno de espectadores, todos dispuestos a admirar los aviones comerciales y militares, sus acrobacias y piruetas. Miles de fanáticos de la aviación y fotógrafos asistieron a la decimocuarta edición del Salón Aeronáutico de Dubai, la más grande en el Medio Oriente y África. Hizo su aparición Al-Fursan, los caballeros, el equipo de demostración de acrobacias aéreas de la Fuerza Aérea de Emiratos Árabes Unidos. El equipo, formado en 2010 y con una flotilla de siete aviones para las actuaciones, llevó a cabo un sobrevuelo pasado mostrando la bandera nacional de Emiratos Árabes Unidos. El equipo de Breitling Windwalking, el más grande equipo de la exhibición de acrobacia aérea civil en Europa, también se unió a la actuación aérea con los pilotos Breitling Windwalker, quienes realizaron una exhibición de acrobacias aéreas de formación, maniobras de cruce y una serie de Windwalkers que montaron en la parte superior de las salas. Niños, jóvenes y adultos, se fueron contentos de la edición acrobática de este año, que resultó un 33% más grande que el anterior de 2013. Algunos, con la ilusión de algún día realizar las maniobras que hoy les deslumbraron. Con información de la oficina en Dubai, Emiratos Árabes Unidos, Noticias Xinhua.